Hola JJ, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, ya he oído que no muy bien, pero que esto pasa, ¿eh? Me ha pasado lo mismo y he superado y espero que tenga la cabeza y la paciencia para volver fuerte, ¿vale? Te mando un grande abrazo, fuerza y que te recuperes pronto, ¿vale? Un abrazo.